Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les voy a estar hablando el día de hoy sobre esta nueva función que añadió la aplicación de Mercado Pago que nos va a permitir comprar y vender criptomonedas directamente desde la aplicación de Mercado Pago utilizando nuestro saldo en pesos mexicanos o bueno del país del que ustedes sean con la moneda nacional de su país si es que Mercado Pago está disponible, ok? entonces primero me gustaría iniciar con esto, Paxful, ¿quién es Paxful? Paxful es la empresa con la cual se está asociando en este caso Mercado Pago, Mercado Libre para poder llevarnos estos servicios cripto hasta nuestra aplicación pues esta empresa Paxos es una empresa la verdad respetada, es una empresa grande que opera a nivel pues mundial y que tiene una infraestructura de servicios criptográficos o de criptomonedas que la verdad son bastante confiables, ok? entonces prácticamente Mercado Libre o Mercado Pago se están asociando con Paxos para que ellos nos puedan ofrecer sus servicios a través de la aplicación de Mercado Pago y obviamente Mercado Pago lleva su comisión, anteriormente ya podíamos nosotros comprar directamente en Paxful podríamos usar como método de pago Mercado Pago, es decir ya podíamos hacer esto pero directamente en la página de Paxful es decir conectabas y con tu saldo de Mercado Pago podías pagar y comprar Bitcoin o comprar otras monedas en este caso si podemos comprar aquí Tether, Ethereum o Bitcoin entonces esto ya pasó directamente a integrarse en la aplicación de Mercado Pago, ok? y ahora tienes esta sección de criptomonedas aquí en pues la aplicación, no? si ustedes no ven aún todavía la aplicación en su, en su, o sea que aún no ven este nuevo servicio o este nuevo apartado pues que dice criptomonedas puede ser porque aún no les ha llegado esa actualización ya que esto de las criptomonedas y este nuevo, esta nueva función se está añadiendo gradualmente para los usuarios de la aplicación entonces si a ustedes aún no les aparece este apartado de criptomonedas es completamente normal y solamente tendrían que esperar a que pues les llegue la actualización actualizan y van a poder ver esto aquí en el apartado de ver más esta, con esta, con este más, este icono de más si se van hasta abajo van a poder ver que aquí en donde dice tus saldos ahora está este apartado que dice cripto, ok? eso es prácticamente el, el, el apartado este nuevo que les digo de igual manera lo van a poder ver aquí en la pantalla principal cuando abren la aplicación de Mercado Pago aquí directamente sale criptomonedas, ok? entonces ahí es donde pueden acceder ¿qué es lo que puedes hacer aquí en este nuevo, en esta nueva sección de cripto que tiene ahora Mercado Pago? bueno, pues prácticamente lo único que puedes hacer es comprar y vender Bitcoin y Ethereum tal cual no puedes hacer absolutamente nada más es literal entras a Bitcoin, ves el precio y puedes comprar o puedes vender te cobra una comisión del 1.5% por operación eso quiere decir que, bueno, si estás comprando, no sé 100 pesos te están cobrando un peso con 50 centavos de comisión entonces, entonces por ejemplo yo aquí compré 25 pesos de Bitcoin y automáticamente ya me habían quitado, digamos, o había pagado yo de comisión 60 centavos simplemente por haber hecho el cambio de pesos a Bitcoin de igual manera cuando cambie de Bitcoin a pesos me van a cobrar otro 1.5% de comisión esto es normal en cualquier lugar donde tú vayas y compres y vendas criptomonedas siempre alguien te va a cobrar una comisión sin embargo, no es la mejor comisión, digamos, que puedes estar pagando porque, por ejemplo, yo que utilizo otra aplicación que se llama Binance que es un exchange de criptomonedas específico que para eso sirve, pues o sea, que se dedican exclusivamente a eso ellos te están cobrando aproximadamente el 1% de comisión o incluso hasta menos, ¿ok? entonces, esta comisión del 1.5% no está tan elevada pero sí hay mejores opciones entonces, pues, cada uno deberá decidir si quiere operar aquí dentro de esta aplicación o no yo la verdad no se lo recomiendo pero igual lo pueden hacer una de las preguntas que se han de estar haciendo es si puedes retirar realmente los Bitcoin de aquí o no y la respuesta rápida es no literalmente solo puedes comprar y vender o sea, comprar, holdear, vender no puedes enviar los Bitcoin que has comprado a otra cartera ni puedes transferirlos ni puedes hacer otras cosas simplemente es comprar y vender entonces, ¿a quién le serviría o a quién yo le recomendaría este servicio de comprar cripto mediante la app de Mercado Pago? bueno, pues a lo mejor alguien que normalmente maneja saldos aquí en Mercado Pago que utiliza la aplicación y que a lo mejor quiere empezar a invertir en Bitcoin o empezar a invertir en Ethereum o posteriormente invertir en otras criptomonedas ¿por qué sí lo podría recomendar? bueno, pues porque prácticamente puedes empezar a invertir en cripto desde un peso te permiten comprar hasta literalmente un peso de Bitcoin entonces, pues aquí ya no hay excusas si hay alguien que quiere empezar a invertir aunque sea de poquito en criptomonedas o personas que quieren estar haciendo compras graduales pero compras chiquitas es decir, a lo mejor estarle metiendo 100 pesitos semanales o 100 pesitos quincenales o 100 pesitos al mes que lo puedas hacer de una manera fácil sin hacerte cuenta en otros exchanges o sea, todo lo haces aquí directamente en la aplicación esta de Mercado Pago y pues la verdad está se debe estar a gusto pues porque puedes hacerlo sin problemas literalmente te transfieres 100 pesos de una cuenta a esta y compras tus 100 pesitos en criptomonedas y listo ¿pagaste 1.5% de comisión? sí pero está bien o sea, a final de cuentas si solamente lo vas a hacer una vez está bien el 1.5% ahora si lo que quieres es operar yo te recomiendo que te vayas a otros exchanges yo te podría recomendar Binance si tengo en este canal muchos videos sobre Binance entonces yo te recomendaría Binance porque ahí sí puedes operar de una manera mucho mejor y obviamente ahí tienes muchísimas más funciones que no tienes aquí en la aplicación esta de Mercado Pago como por ejemplo poner tus órdenes de compra y venta es decir vender y comprar Bitcoin pero al precio que tú quieres no al precio que está al precio de mercado pues entonces yo sí les recomiendo que sí que sí tienen conocimientos un poquito más avanzados de cripto no esta no es la opción para ti porque aquí no vas a poder operar aquí no vas a poder poner órdenes aquí no hay tanta liquidez entonces no aquí definitivamente no es para ti pero para todas las personas que quieren invertir en cripto como les digo y metarle metiendo poquito a poquito meter a cantidades pequeñas o sea no muy elevadas pues esta opción está excelente aparte de que ellos lo que están diciendo es que quieren democratizar las finanzas de la gente entonces tú vas a tener siempre oportunidad de invertir tu dinero en Bitcoin o en Ethereum o en lo que tú quieras y pues poder diversificar tu dinero tu portafolio entonces prácticamente es esto como les digo aquí al final está la leyenda esta que dice que pues todo lo que tú estás operando aquí las compras, ventas que tú hagas de criptomonedas y la persona que está o la entidad que está holdeando tus cripto es Paxos ahí lo aclaran aquí al final y bueno pues para que puedan ver realmente lo fácil que es voy a vender estos Bitcoin que acababa de comprar voy a ponerle vender todos mis Bitcoin continuar y fíjense como aquí me pone vas a vender tantos Bitcoin vas a recibir tantos pesos mexicanos al precio tal que se está modificando se está actualizando cada 25 segundos el valor de venta son 24 pesos con 25 centavos la comisión que son 36 centavos y lo que voy a recibir ya al final desglose entonces en este caso ya le voy a poner vender y listo así es como se ve entonces lo que me gusta como les digo y lo que se me hace bien es que pues directamente puedes comprar y vender aquí como te digo de una manera muy fácil el dinero ya está en tu cuenta de mercado pago si tienes la tarjeta ya te lo puedes gastar o como quieras entonces pues se me hace que está está fácil está sencillo el proceso entonces ya digamos que tengo tengo el dinero aquí no tengo dinero en cripto porque ya lo vendí pero ahora les voy a enseñar por ejemplo voy a comprar Ethereum para que puedan ver cómo es el proceso de compra te explica aquí que es Ethereum que el precio está volátil y que tal 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 y vamos a ir aquí entendí y quiero comprar puedo ponerle aquí que quiero comprar 23 pesos con 89 centavos de Ethereum continuar y aquí igual te hace el desglose te dice vas a pagar 23 pesos con 89 vas a recibir tantos Ethereum al precio valor y la comisión y listo ya tengo el Ethereum en mi cuenta recuerden que aunque aquí me aparezca que los Ethereum están aquí digamos en mi wallet realmente esto solamente es una pantalla donde se muestra la información de mi cuenta de Paxos es decir están asociados pues recuerden realmente Paxos es quien tiene los Ethereum y Paxos es el que me da el dinero o al que yo le doy el dinero cuando compro y vendo ok entonces pues eso es prácticamente así es como funciona esta nueva función de comprar y vender criptomonedas en en mercado pago yo pienso que eventualmente van a venir más tokens que no solamente van a ser Bitcoin y Ethereum yo creo que esto es inicialmente pues o sea empezaron con estas dos monedas porque obviamente son las más utilizadas y las más ampliamente adoptadas por así decir pero yo creo que en el futuro van a venir otras monedas y quizá en el futuro puedan venir estas opciones para poder transferir estas criptomonedas a algún otro lugar de inicio no se puede las monedas que tú compres aquí aquí se quedan solamente las puedes vender y pues prácticamente eso es todo eso es todo lo que hace la aplicación no tiene mucha más usabilidad por último la recomendación que no les hice al inicio porque no me salió ya es que al inicio antes de que les deje utilizar esta aplicación o este nuevo servicio dentro de la aplicación de mercado pago les va a pedir que acepten los términos y condiciones y ahí está el enlace donde pueden ir a leer los términos y condiciones de este nuevo servicio entonces les recomiendo que vayan y le echen aunque sea un ojo a eso y que lean un poco antes de aceptar todo porque por ejemplo hay ciertas cosas que algunos usuarios dicen que cuál es el límite mensual que puedes estar comprando y vendiendo aquí entonces yo les recomiendo la verdad si van a hacer compras grandes es decir de más de 10 mil pesos o más de 5 mil pesos yo les recomendaría utilizar otros exchanges otros o sea que lo hagan desde otra plataforma no esta no es la óptima para manejar grandes cantidades de dinero en cripto y menos si quieren invertir o sea grandes grandes cantidades no es aquí si quieren tradear tampoco es aquí la opción aquí es para la gente que quiere empezar a comprar cripto a lo mejor que no tiene que quiere empezar de poquito de una manera súper fácil sin hacerse cuentas en otros exchanges sin complicaciones literalmente compra y venta entonces si ustedes quieren algo más avanzado yo les recomendaría la aplicación de Binance no sé si algunos ya la habían escuchado pero Binance es el exchange más grande a nivel global y aquí prácticamente puedes hacer todo puedes comprar y vender criptomonedas puedes comprar a través del peer-to-peer vender a través del peer-to-peer con tarjeta con transferencia bancaria existen más de 700 monedas creo en Binance futuros opciones muchísimas otras opciones diferentes que son totalmente de cripto entonces si ustedes no conocen Binance igual tengo aquí en mi canal muchos videos con los cuales se pueden apoyar y pueden empezar con pues a operar en criptomonedas con Binance la verdad mucho más recomendado en la cuestión de fees y en la cuestión de liquidez y en la cuestión de que hay casi 700 tokens y cualquier duda cualquier pregunta que tengan si le quieren entrar a esto de las cripto pues ahí igual si ocupan ayuda con Binance ahí está la comunidad de ayuda y en la caja de comentarios cualquier duda también pueden ponerla entonces nada prácticamente eso fue todo por el video del día de hoy espero que les haya servido la información si tienen dudas o preguntas con esto de las criptomonedas en mercado pago lo pueden poner en la caja de comentarios igual y pues nada hasta aquí dejamos el video del día de hoy espero que esta información les haya servido y que puedan hacer su primera compra de criptomonedas si es que nunca han comprado ahora si no tienen no tienen no tienen excusas cualquier persona puede comprar incluso desde un peso puedes comprar Bitcoin entonces pues nada nos vemos en el siguiente video hasta luego